Y el Tribunal Oral Criminal Nº 3 de San Isidro resolvió terminar con las cuestiones preliminares e iniciar repladamente el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Puso en principio fecha el 4 de junio, pero muchos dudan que se cumpla con esa fecha. ¿Por qué? Porque algunas defensas han solicitado ser juzgados por tribunales populares, por juicio por jurados. Bueno, han hecho algunas presentaciones y esto en principio ponen en duda que comience el 4 de junio este segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Recordemos que hay ocho imputados, son el entorno médico, digamos, la gente que lo atendió clínicamente a Diego Armando Maradona antes de su muerte. Vamos a hablar justamente con el doctor Vadim Michanchuk. Él es el abogado defensor de la psiquiatra que atendía a Diego Maradona, pero además es abogado de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Marcelo. Un gusto charlar con vos. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, a ver, vamos a ponernos en tema. El tribunal está investigando un delito supuestamente doloso, la fiscalía quiere acusar a los imputados como que fueron los culpables de la muerte del astro de fútbol. ¿Qué hay de cierto y qué hay de concreto en todo esto? Bueno, dos cosas. Primero, está pendiente la segunda parte de la nueva pericia, que es la parte psiquiátrica, que tiene fecha para el 31 de mayo. Así que, primer punto, todavía restan pruebas por producirse. Segundo punto, en el mes de abril se llevó a cabo la primera mitad de esa nueva pericia que tuvo que ver con la especialidad de cardiología y fue esa pericia la que arrojó un resultado que determinó un giro en la causa, por dos cuestiones. La primera dice, a contrario de lo que decía la primer junta médica, que el evento que nos llevó a la muerte al señor Diego Armando Maradona no fue un problema coronario lento y que tuvo un periodo agónico entre 8 y 12 horas. No, no. Por el contrario, esta nueva pericia dice que fue un evento agudo, un evento cardíaco agudo, producto de una arritmia ventricular izquierda que en cuestión de minutos le produjo la muerte, lo que resulta en que era imprevisible para ninguno de los ocho imputados. Yo te aclaro, soy el defensor de la psiquiatra, la psiquiatra está muy lejos de los problemas coronarios, de los problemas cardíacos, pero así y todo, así y todo, me animo a decirte que esta nueva junta médica beneficia a los ocho imputados porque torna imprevisible el evento cardíaco que se llevó a la muerte a Maradona en cuestión de minutos. Eso por un lado. Y por otro lado, Marcelo, esta nueva junta médica nos puso delante de una cuestión gravísima. ¿Cuál es esa cuestión? Del protocolo de autopsia surge que había 300 mililitros de orina del cuerpo de Maradona, que se extrajeron del cuerpo de Maradona y al laboratorio de La Plata llegaron solo 24. Es decir, que se rompió la cadena de custodia, no sabemos si la orina es o no de Maradona. Y segundo tema, aunque fuese de Divo Armando Maradona, lo que llegó, que son 24 mililitros, o sea, de 300 que había en la autopsia, que es un vaso lleno, más o menos, llegaron solo 24. Pero ¿sabes cuál es el dato importante? Que para que un toxicológico arroje resultados certeros, se necesitan como mínimo 50 mililitros. Y repito, llegó menos de la mitad del mínimo, llegaron 24 mililitros. Por lo tanto, esto es un tema que debe ser investigado por la justicia, qué pasó con la orina de Maradona. Y en segundo lugar, si la primera junta médica arrojó las conclusiones que arrojó, basada en un toxicológico que hoy sabemos que no tiene valor, todo lo que se dijo en la primera junta médica no tiene ningún valor probatorio. Doctor, obviamente usted tiene mucha, pero mucha, mucha experiencia en defender a médicos porque justamente esa es su función. A ver, ¿qué dicen los fiscales? Dicen que las defensas quieren embarrar la cancha y quieren argumentar determinadas cosas que por ahí no son del todo ciertas. Ahora, usted es técnico en esto y nos está dando argumentos más que suficientes. La pregunta es, ¿por qué tanta discrepancia? ¿Por qué la Fiscalía sostiene lo contrario? Bueno, ¿sabés lo que pasa, Marcelo? La reacción de la Fiscalía es normal y se da siempre cuando aparecen nuevas pruebas. No te olvides que esta junta médica, yo la vengo pidiendo desde el año 2021, y fue el Tribunal Oral Número 3 recién el que me la concedió, porque me la venían negando. Entonces, la Fiscalía se encuentra ahora en la previa del inicio del juicio con que su hipótesis delictiva se desarma porque estaba basada, los cimientos de esa hipótesis delictiva, estaba basada en una junta médica que hoy, hoy perdió todo tipo de valor. Esto es un dato objetivo, Marcelo. A ver, 300 mililitros había en la autopsia y llegaron al laboratorio de La Plata 24. Eso es un dato objetivo, no es algo opinable, no es que la defensa está diciendo una falsedad. De 300 que había en la autopsia, llegaron 24. Y otro dato, el mínimo para hacer un toxicológico certero es de 50 mililitros, y el laboratorio analizó solo 24. Es cierto que la Fiscalía hizo una presentación, inclusive caminando por una delgada línea en cuanto a las referencias que hace, sobre todo hacia este defensor. Pero bueno, yo voy con la verdad, yo voy con datos objetivos. Yo tengo un papel en la autopsia que dice 300 mililitros y tengo un papel del laboratorio que dice 24. Tengo bibliografía que dice que para hacer un toxicológico válido se necesitan 50 y solo analizaron 24. ¿Qué pasó con la restante orina? Si decidieron mandar menos, si se perdió por el camino, si hubo una decisión de mandar menos del mínimo, ¿de quién fue esa decisión? Y ojo, esto no es contra los fiscales, esto es en pos de saber la verdad real y objetiva. Esto es con el claro respeto a todas las personas que hay detrás de un expediente, porque detrás de un expediente están los familiares de la víctima, están los hijos de Maradona, los allegados, las parejas, las exparejas, y de otro lado están los imputados. Y te aseguro que mi accionar se basa en la mayor honestidad en cuanto a la búsqueda de la verdad real y objetiva. Y esto es un dato objetivo. De 300 se analizaron solo 24. Entonces, esto no es opinable. Ahora, doctor, ¿qué dice la Fiscalía? Que los integrantes del equipo médico que atendía a Diego se los tiene que acusar de no haber atendido correctamente para evitar su muerte. La pregunta que le hago es, usted que está muy interiorizado en esta investigación, Diego Armando Maradona, ¿murió por su historia de vida? ¿Murió porque era un paciente muy complicado? ¿Murió porque era un rebelde? ¿O realmente hubo mala praxis médica? Mira, según las pruebas que hay hasta ahora en el expediente, y falta todavía una pericia psiquiátrica, Diego Maradona se murió por un evento cardíaco abrupto y agudo, según la nueva Junta Médica, que pudo haber tenido dos causas. Es decir, ¿qué provocó esa arritmia, según la nueva pericia? O los antecedentes que tenía el paciente, que no venía dando signos y síntomas, porque se fue de la clínica Olivos sin indicación de seguimiento por cardiología, o inclusive, esto es una bomba lo que te voy a decir, la pericia dice, cinco médicos, cinco médicos legistas, y nadie hizo algún planteo al respecto, uno de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, ahora dice que al haberse hecho un análisis toxicológico sobre una cantidad inferior al mínimo, no se puede descartar la presencia de un tóxico en esa orina, que haya sido lo que provocó esa arritmia que determinó la muerte de Maradona. Bueno, acá un co-defensor, no co-defensor, otro defensor que representa a una de las enfermeras, dijo claramente que una de las hijas de Diego Armando Maradona iba a verlo para fumar marihuana, por ejemplo. Lo vi, lo vi, Marcelo, pero a ver, yo tengo una línea de trabajo que es, el máximo respeto a las personas, y bueno, me imagino que la fiscalía o quien debe investigar, iniciará una investigación al respecto. Yo, con el mayor de los respetos, lo vi, lo vi publicado en los diarios, lo dice públicamente ese defensor, y bueno, será cuestión de averiguar. Lo cierto, lo objetivo, porque nosotros tenemos que basarnos en pruebas subjetivas, porque si no, es venderle humo a la gente y ser cruel con la familia. Lo objetivo es que de la orina que se le analizó en el laboratorio, es inferior al mínimo, con lo cual hoy no le podemos dar validez a ese resultado negativo. Es decir, que la nueva Junta Médica dice que esa arritmia la pudo haber provocado un tóxico, que hoy no podemos determinar qué tipo de tóxico, si existió o no existió. Claro. Doctor, usted sabe que hay muchos casos judiciales, muchos juicios orales, justamente en donde están involucrados médicos y se acusan por mala praxis médica, no sé, me acuerdo de Débora Pérez Volpin, de Ricardo Ford, de Silvina Luna, y en esos casos, digo, ¿siempre se llega a la verdad en esto o en medicina es como en derecho que mitad de la biblioteca piensa una cosa y la mitad otra? Bueno, es interesante lo que planteás y se nota en tu pregunta tu experiencia en tribunales. A ver, el proceso penal tiende a reconstruir un hecho de la manera más certera posible, porque su finalidad es la búsqueda de la verdad real y objetiva. Para determinar una condena tiene que haber certeza. Muchas veces se obtiene la certeza negativa y por eso hay una absolución, o hay duda y corresponde la absolución, y para que haya una condena tiene que haber certeza positiva. Desde ya te adelanto que cuestiones que tienen que ver con lo médico, con lo biológico, donde hay análisis y donde hay pruebas sobre cadáveres. Bueno, muchas veces tenés una prueba que dice una cosa y otra otra. No nos olvidemos del caso del fiscal, que tenemos 40 peritos que dicen que fue un suicidio y 40 peritos que dicen que fue un homicidio. Es decir, tenemos que alertarle a la gente que a veces estas investigaciones son muy complejas y no se llega a saber con certeza qué fue lo que pasó. Y eso no es un defecto de la justicia. Reconocer que no se obtuvo la certeza y absolver con ese respaldo es cumplir con la ley. Doctor, entonces, deduzco por lo que hemos charlado en esta nota que el Tribunal Criminal de San Isidro que tiene previsto realizar este juicio oral y público va a tener que posponer sí o sí la fecha de inicio del juicio. Mirá, acá hay una cuestión. La Cámara ordenó que uno de los imputados, una imputada que pidió ser juzgada por un juicio por jurados, dijo que había que respaldar ese pedido, algo que yo también respaldé en una audiencia. Dije, mire, este es un derecho que tienen los imputados. ¿Eso qué implica? ¿Hacer dos juicios? ¿Cuál se hace primero? ¿Cómo haces para reunir los 12 jurados de acá el 4 de junio? Es imposible, porque primero se seleccionan 48 y después de esos 48 las partes pueden opinar cuáles son los 12 que quedan. Con lo cual eso lleva un tiempo mínimo de tres meses. ¿Y se podría dar el caso, doctor, de que desazneme, yo no lo sé, ¿se puede dar el caso que se hagan dos juicios por separado por un mismo hecho? Sería una locura, sería un contrasentido jurídico. Y déjame decirte otra cosa, este es un juicio que va a durar cuatro meses. ¿Vos le vas a decir a una persona que por cuatro meses no puede ir a trabajar? ¿Quién le paga el sueldo a esa persona? Porque eso no está previsto en la justicia argentina. Es decir, se le pagarán los viáticos, pero cuatro meses, ¿quién puede dejar de ir a trabajar cuatro meses para ir a ese juicio? Es decir, que todas estas circunstancias que tienen un respaldo legal, yo no estoy criticando ni a la defensa que lo pidió porque yo la apoyé en la audiencia y me parece que el imputado tiene que gozar de todos los derechos que le otorga la ley. Es decir, el asunto es que el sistema, me parece que el sistema solo va a necesitar más tiempo para primero definir si se hacen dos juicios, cuál se hace primero, y segundo, lo que es la selección de jurados. Doctor Vadim Mishanchuk, abogado de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, siempre es un gusto charlar con usted, tan claro como siempre. Que tenga un lindo domingo, gracias por su tiempo y hasta cualquier momento. Estos temas nos interesan y mucho, así que lo vamos a seguir jorobando. Un placer, Marcelo. Nunca es una molestia, siempre es un gusto también hablar con vos, que es un periodista especializado en estos temas que no abundan y a veces la desinformación perjudica mucho a lo que es la opinión pública. Así que valoro muchísimo tu trabajo y te respeto un montón. Gracias. Un abrazo grande y buen domingo. Gracias.